Y gózalo con los gemelos y el loco con vos carranderos Pues salió muy audaz esa vieja de la esquina Ya la han visto con cuatro hasta con cinco y conmigo ya son seis Empezó a deslecharte esta vieja tan viva Mostrándome esas piernas, esos pechos y el terrier Empecé a emocionarme y me pidió mandiga Despacio otros doscientos y no me lo dio ni oler Ay que vieja está tan viva, factura todos los días Siempre busca sus barranos para vivir algo bien Pues dicen que cuando salgo Otros entran a escondidas Es peor que el amor indigna que afecta es esta mujer ¿Cómo cambiaron tiempos? Y yo vivo tragado de ese lecho de mujer Le mandé a hacer la limo y ahora ya me esquiva Pues tan solo me busca cuando es principio de mes Ay que vieja está tan viva, factura todos los días Siempre busca sus barranos para vivir algo bien Pues dicen que cuando salgo Otros entran a escondidas El peor que el amor indigna que afecta es esta mujer El peor que el amor indigna que afecta es esta mujer La mujer indigna que afecta es esta mujer La mujer indigna que afecta es esta mujer Es peor que el amor indigna que afecta es esta mujer La mujer indigna que afecta es esta mujer La mujer indigna que afecta es esta mujer Gracias.